Bueno, y voy a presentarles a quienes forman esta agrupación. Voy a empezar por los surdos de 22, Adrián y Carolina. Los surdos de 20, Fabio y Laura. Los surdos de 18, Fátima y Ana Virginia. En las cajas, Gabriel. En el tripletón, Alberto. Me la dejé por detrás, también en las cajas, Manuela. Ahí está. Es que no la veía. En el repique, Josué. En los platillos, Teináxio. A ver si lo digo bien. Chócalos y algo, go. Marta. Rototón y Campana. Pedro Hernández. Ese es el hombre. Me falta alguno. Me falta alguno, no. Me falta el director. Dirigiendo todo esto. Pedro Luis García Sánchez. Un aplauso para todos ellos. ¡M Presta! ¡M Presta! ¡Gracias! Bienvenidos a DPS Televisión en España y en el mundo. Estamos presentes aquí en la Asociación Cultural Deportiva y Recreativa Fuente Nueva en torno a su presentación como tocada que es desde Los Galquitos de San Andrés y Sauces. Con nosotros se encuentra en la retransmisión de hoy el presidente, Adrián Pérez. Adrián, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí en DPS Televisión. ¿Cuáles son los orígenes de ese grupo de la Fuente Nueva? Pues la origen fue que estábamos en el interior de la sardina de Los Galquitos de mi barrio y entonces decidimos que hacían falta de instrumentos, los pedíamos a otros grupos y demás. Entonces decidimos que por qué no comprábamos y ya que los íbamos a comprar pues hacemos una batucada, un grupo de percusión. En este caso llamamos al amigo Pedro, que es un grandísimo percusionista y nos fue guiando por el camino que tenemos ahora. Un grupo de percusión distinto. ¿Y las tradiciones en la batucada de San Andrés y Sauces, cómo se remonta? ¿Las tradiciones? Creo que la primera batucada de San Andrés y Sauces fue la samba uomo, creo. Samba uomo. Que fue dentro de una batucada de San Andrés y Chica hace un montón de años, luego se fue, se rompió y lo cogió campo basado hace 13 años. Entonces, y bueno, pensé con nosotros. Nomás hemos dicho que se ha fundado en el año 2002 esa batucada. Bueno, y ya para terminar, el mensaje a todos los batucistas que nos ven, a todos los percusionistas. Pues hay algo que siempre nos dice nuestro director, que es que no nos preocupemos en cómo tocamos, sino en disfrutar. Lo más importante es disfrutar de tocar y que la música no se toca midiendo, sino se toca disfrutando y sabiendo y sintiéndolo con nosotros. Entonces, yo estoy empezando y espero que todo el mundo que se inicie en esto, te guste y se atreva a meterse a un grupo de percusión, te guste. Precisamente, no es esta la única actuación que tenéis en el mes de agosto, sino también estaréis en la suelta del Perro Maldito de la Galga. Así que ahí nos esperamos porque en estos momentos estamos retransmitiendo las vistas de San Bartomeu por DPS Televisión y a los que nos ven a través del canal internacional os lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias Adrián Pérez y gracias por estar con nosotros. Y nada, nosotros aquí terminamos esta retransmisión sorpresa que les hemos hecho. Gracias por estar ahí.